Santa Cruz Bueno, hoy justamente estamos camino a un lugar no muy cerca de... Bueno, cerca de Santa Cruz Donde prácticamente lo que les voy a mostrar Queda mucho que decir Vamos, vámonos, vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba, Francisco! ¡Bainemos nuestros taquiares! Bueno, estamos aquí camino a Don Lorenzo A un sitio, digamos, de Cotoca Un poquito más allá, o Andra, no sé, voy a ver Y de lo que más o menos quiero mostrarles es que Ahora que vamos, vamos con mucha alegría Con mucho entusiasmo y sobre todo Las ganas de seguir trabajando porque Día de la creciente de uno vamos Lo hacemos con mucho alegría Bueno, satisfecho porque vamos al primer día A un día de la tradición de Don Lorenzo Donde se crea Doctor Aquiles Gómez crea el día de la tradición Entonces, vamos con buen ánimo Que todo nos va a salir bien Vamos organizados Y siempre la federación ha ido con punto alto Hay dos sensaciones que vamos a tener Una de alegría por hacer un día más de la tradición Yo estoy tristeza porque no nos va a acompañar ahora Borredona Borredona Suárez era la persona de San Lorenzo Si bien no era de ahí, pero Él formaba parte del pueblo, ¿no? Pero, vamos sí a hacer un día la tradición Y que la cruza siga de adelante Don Lorenzo es un cabrón de Amigosmente dio un inicio a esta salida Que años después Santa Cruz acoge con la federación Y lo oficializa para que se realicen De más días Como siempre, ojalá que los futuros y un presente Tenga de agrado La manera de como Aquí, en otros lugares Se celebra el día Dámete Dámete A charlar Recordando Las viejas historias De amores hurtivos que no volverán Evocando Es la comparsa que empieza a vivir Subto a la fraternidad Somos fraternos a carta cabal, unidos hasta el final La tradición es impactable, la música, la música típica, la música del Oriente Y es así como la banda hace su presentación muy majestuosamente Para qué decir, escuchar la música es como vivir en la época de nuestros abuelos Los típicos son el portoso, el hombro y la coquilla, la patilla Bueno prácticamente uno de los sitios más interesantes acá en todo sitio Aparte de la música es la gastronomía Cada lugar tiene su propio estilo, su propia presentación Y sobre todo su propio gusto en la sazon Y voy a conversar con una de las personas Ojalá que se ve un tiempo para que me explique Si esto es reciente o esto es de muchos años Lo mantengo siempre con el típico ¿Tiene el portoso? ¿El portoso? Siempre haciendo todo eso Hacemos el portoso, hacemos las arepas, masacos de intercambio Eso es lo típico Las albondias y todo ¿Y cuánto tiempo viene haciendo ese tipo de gato? Yo soy el camita coqueto Nacido en Santa Cruz Donde florecen los tajibos Y da sombra al motacú Bienvenido a esta hermosa fiesta Aquí en este pueblo de mucha tradición Por supuesto, ¿no? Por algo un gran personaje como lo fue Don Aquiles Gómez Coca Médico que atendió a mucha gente Y además fue el promotor de lo que es el día de la tradición Que hoy se lo hace pues en las 15 provincias cruceñas ¿No? ¿Por qué? Porque rememora a tiempo ido Con lo que es la música La danza Las comidas Las bebidas Y en fin, todos los macerados agradables de fruta Las artesanías Entonces, todo esto es el día de la tradición Me va a hacer saborear el famoso potrosa Potrosa Que gracias a una persona entendida, digamos, de todo lo que es la parte costumbrista Nos contará cómo nace este bello nombre Y en base a qué se refiere Un enrollado de carne Envuelto en un palo Con ligadura de plata ¿No? Entonces La carne Macerada con condimento A las brasas Caramba Un rico plato, ¿no? Pero El origen de ello es que En esos tiempos Idos, por supuesto Había un señor Que padecía de hernia ¿No? Y vulgarmente a estos le decían El potroso La potra Pero para ello Andar a comprar carne Allá donde Don Feliciano ¿Y quién es ese? Ahí fue donde el potroso ¿Y para qué era la carne? Para hacer el preparado Entonces Como La referencia era tan común Y vulgar Que En vez de decirle Don Feliciano No conocían Por donde vendían el mañazo ¿No? Era Andar donde el potroso Entonces De ahí viene el adjetivo Que se le carga A este rico plato De comida Que se sirve aquí En este lugar En Don Lorenzo El potroso Sí, pues se ha probado Bueno Aquí está El famoso El famoso potroso Es Wow Es increíble ¿No? Voy a Disculpe Que estoy un poquito Esto Es un palo atravesado La carne Es carne Molida Viene a ser ¿Cómo se llama? Sonso ¿No? Es como un sonso A la carne ¿No? Más o menos Es como un sonso A la carne Que prácticamente Se ve exquisito Se siente El aroma Todo es A leño Y prácticamente Da ganas De saborearlo De una manera Muy Exquisita Se prepara Algo Ya Ya A ver Esto es Acá Lo bonito Que más o menos Esto es muy Original Es carne Molida Envuelta En un palito Ya lo he dicho Muchas veces Pero también El que Lo vea Ya uno No va a sobrar Ya preparado O finalizado No va a sobrar Me da ganas De seguir Esto Al menos Así Ya ¿Sabes qué? Me siento contento Hacer esto Es como Cuando mi abuela Me enseñaba algo Pero bueno Eran otros Tiempos Ya Ahí está La señora Diez Bueno Prácticamente Si La cámara Que yo cuesto Porque tengo Trípode Y estoy ahí Agarrándolo Te voy a decir Que el Saborear Este plato Es Estar en el Paraíso Muy rico Es muy ingenioso Digan Usted Tener así Carne molida Envuelta En un palo Y a la leña O al tarbón O a la brasa Yo prácticamente Este Yo no sé Como lo estarán Pasando Ustedes Viéndome Que yo estoy Comiendo Pero Quiero Mostrarle Al mundo Como Aquí en Santa Cruz Todavía Existe Esto No Todavía Existe Personas Que mantienen Lo antaño En épocas Modernas Y a eso Se llama Tradición Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Chavacía Productor De los Estudios Gigantes Y bueno Estamos iniciando Un nuevo ciclo De la tradición Con los niños Pero esta vez Nos toca Para mostrarles Toda la tradición Toda la cultura Poderles explicar A todas las cosas Que nos canta Como Esta fiesta De la población Dentro de las actividades Que planea Y tiene Desarrollando La Federación De Fraternidades Esta clase De manifestaciones Culturales Que es apoyando Siempre Al día De la tradición Ahora nos tocó Don Lorenzo Es un pueblo Muy acogedor Muy respetuoso De sus costumbres Por eso La Federación Siempre se hace presente En estos pueblos Tan hermosos De nuestra Cruceñida Es uno De los Que Primero Fue Beneficiado Si querés Con la participación Del apoyo De la Federación De Fraternidades Pero Don Lorenzo Antes que haya Federación De Fraternidades Ya llevaba a cabo Su día De la tradición Dentro ya está Nuestro Concedidor Y así también La Federación De Fraternidad De la Cruceña Que está presente Aquí Juntamente Con nosotros Y le doy La bienvenida Por nuestra comunidad Y para Y para Y para Xujalcalde Y Que fuerza Si no Y para Alégrate El caballo Y acá Hace el dolor No fueras nunca Nunca Que no siempre Dice Puedo sufrir, quedaron a mi voz, como el arrullo de tibio sentir, su calada que siempre. Los autores de Don Lorenzo, Alejandra y Leila, señorita Don Lorenzo, acompañada de Don Ello Boronado. Nosotros fue agradecido porque también la tradición de los autores de Don Lorenzo siempre ha sido una tradición. Por lo menos los vivientes de acá ya sabían disfrutarlas. Nosotros venimos a apoyarlos como siempre, porque es importante que la federación no nos abandone en ningún momento. Siempre y cuando nosotros podamos dar la cosa bien, para que podamos darle al cine de los visitantes, lo mejor con los tres crucellos. Y para ello pues, nada más hermanos, porque disfrutando la fiesta, como sus compras y sus chaves, los sabrosos macerados de toda clase de frutas, un recuerdo muy grato. Aquel personaje llamado el doctor Aquiles Gómez Coca. Lo venzano de pura cepa y gran servidor público como médico de profesión. Grato recuerdo para él. Estoy seguro, muchos de los que nos visitan no la han visto. Dice así, en lo que está en su leyenda, dice, quien hace la plaqueta de tres de los de Cruz y se rinde su homenaje a la histórica población de Don Lorenzo. Uy, camba, no puede faltar la alegría. Bailando una hermosa chovena, se destapa la de garabía. Estas son nuestras costumbres, en un buri o en carnaval. El majado es nuestra comida, también el sonso, el mazaco y el caballo. Muy buenas tardes a todos los presentes. He venido a reclamarles a toda esta hermosa gente. Y en este hermoso día les quiero felicitar por conservar las costumbres de este hermoso lugar. Felicidades Don Lorenzo. La serenana, el robador del amor, como canta la serenana, el robador del amor. Santa Cruz, mi tierra, encanto a tu dulzón de miel de las flores, el monstruo a tierra de misa. Muchísimas gracias por la invitación. Agradecerles que mantengan viva la tradición y costumbres de Santa Cruz. Y bueno, esperamos que la pasen bien, enseguida van a haber los juegos populares, los juegos tradicionales de nuestra Santa Cruz. Lo que queremos es eso, que se mantenga viva la costumbre y tradición cruceña. Y todo se va a realizar con la ayuda de ustedes. Muchas gracias. Gracias al pueblo de Don Lorenzo por invitarnos como Federación de Fraternidades Cruceñas. Nosotros hace 25 años iniciamos esto, y lo hicimos en serio, iniciamos en una protesta por el asesinato del profesor no incrementado. Ahora tenemos más de 80 días de la tradición a nivel de todo el departamento. Como Reymann de 2013. En este momento entonces, te corrono. Muy bien, ya está coronada. Muy bien, doña Alejandra Áñez. Don Elio Coronado. El presidente de la federación, bueno, el director encargado de la delegación, Don Víctor Hugo Rodríguez, hace la colocación de la banda formal y tradicional a la reina de la tradición. Don Lorenz, las palmas fuertes. Esto es, fuertes las palmas. Bueno, esta parte del Día de la Federación, lo que es infaltable, los Juegos Populares. Y es lo que más o menos llama a todos los niños de hoy, que a la gente que lo vivió, a recordar estos viejos tiempos. ¡Se rodea ya! 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 ¡Suscríbete al canal! Estoy muy contenta con la invitación y de haber satisfecho al público y habernos animado a que sea un poquito más, porque estamos copiados. Y el otro también. Y el otro también. La calor, o el calor, o la emoción. No sé. Yo lo que quiero decir es que aquí en Don Lorenzo, Día de la Atrición, es algo para no olvidar. Yo estoy muy contento porque prácticamente he podido gozar cada minuto, cada incidente de la persona de aquí, de este bello lugar. Lo que sí yo quiero decir es agradecer a las personas que dieron cita hasta este lugar. Yo me despido hasta otra oportunidad. Son sin antes, como dije, sintonizadas como siempre en este programa, ya que está listo por internet para todos en el mundo. Yo saludo a las personas, como por ejemplo a Isla Limaco, una señora que me manda algunos mensajes, algunos consejos, porque prácticamente ahí también se siente eso en Perú. Elisabeth Panayos, que en República Dominicana nos está civilizando porque dicen que ahí la cultura es casi similar, pero prácticamente las emociones de toda la cultura son buenas. Tengo un montón de personas que prácticamente no se me viene a la cabeza, pero sí yo quiero decirles que tipo de consejos sigue trabajando para ustedes, para todos. Yo soy Chano Silva y esto fue Tiempo de Gustavo.